Bienvenido a los video tutoriales de la Escuela de Formación de Instructores del INTECAP. Hoy les explicaré cómo configurar el micrófono y dispositivo de reproducción. Lo primero que haremos es abrir el programa. Aquí se resume la información principal. La primera opción indica el servidor que lo vamos a dejar como MME. Luego aquí estamos trabajando con un micrófono externo. Lo podemos seleccionar. De lo contrario, podemos utilizar el micrófono incorporado a la máquina. Desde aquí podemos ajustar si vamos a grabar en canal estéreo o un solo canal, es decir, en mono. Aquí indicamos dónde vamos a reproducir el sonido. En este caso, como lo vamos a hacer con los altavoces o auricular, podemos usar esta opción altavoces. Si no encuentras en ninguna de estas opciones aquí disponibles, se puede editar desde el menú editar, luego ir a preferencias, luego damos clic en dispositivos y acá podemos elegir las opciones para la configuración y le damos a aceptar. Esta versión de Audacity permite monitorear el nivel del micrófono. Haciendo clic aquí podemos ver el nivel a la medida que vamos hablando. Ahora haremos una prueba grabando. probando el micrófono con Audacity. Una vez realizada la grabación, para reproducir vamos aquí y le damos reproducir. Podemos ir a ver que los niveles de grabación ahora tiene un 0.65. Si lo bajamos grabará como un nivel más bajo. Y esta otra barra muestra el volumen de la reproducción solamente cuando acabamos de grabar y volvamos a escuchar el audio. Bien, esto sería todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta luego. Chau. 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 Chau.